Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentras recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño, muchísimas gracias por tu apoyo corazón, gracias, gracias mi querido Bisonte, por eso que te mereces tu lectura bonus, suscríbete, comenta, comparte da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, recuerda cariño que las lecturas bonus son más espirituales, tu solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, vamos a empezar mi querido Bisonte, cariño, con mucha fe, vamos a ver, Tauro, 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 lectura bonus para mi querido Tauro, empezamos cariño, tienes que fijarte bien en las cartas, los símbolos, los elementos, los colores, todo tiene lo que es un mensaje para muchos de vosotros, mi querido Bisonte, empezamos Tauro, vamos a ver qué está pasando, lo que es en el pasado en tu vida, siento Tauro que muchos de vosotros posiblemente han roto lo que es una comunicación o un contacto con una persona, pero yo lo que siento Bisonte que están a la defensiva Tauro o tú de repente me dices Richard se portó mal, me dijo cosas negativas o por X motivos en estos momentos uno de vosotros dos ha roto contacto por alguna red social, no digo que la comunicación se haya terminado al 100% entre vosotros, pero por alguna red social si te tiene bloqueado o bloqueada mi querido Bisonte. Este personaje Tauro siento que no dice nada, se queda callado, callada, pero siento que también Bisonte es como que estuviera existiendo alguien que está influyendo corazón en sus decisiones, en su comportamiento, en su energía. ¿Por qué? Si tú te das cuenta Tauro, este personaje que puede ser hombre o mujer está a la defensiva porque en su mano tiene lo que es una espada, Bisonte. Y aquí arriba hay un cuervo. Los cuervos, los pájaros, cuando sale lo que es en una lectura nos hablan de nerviosismo, nos hablan de discusión, de líos, de malos entendidos. Y si te das cuenta este cuervo, cariño, ha roto una línea de comunicación. Fíjate muy bien Tauro, aquí arriba este cablecito está prácticamente en el aire, pero sin embargo hay dos cables más que siguen lo que es su línea. Quiere decir que vosotros por algún medio de comunicación no hay contacto. Esta persona, ¿por qué te digo que se porta frío? Porque todo su entorno está rodeado de montañas, cariño, con nieve. Pero sin embargo, siento que este personaje te piensa. Simplemente como que no tiene posiblemente la cara para decirte perdón, disculpa, o cada vez que quiere ponerse en contacto contigo, la persona que está manipulando o ese comentario lo atormenta mi querido Bisonte. Siento esto, ¿vale? Para muchos de vosotros, Tauro, posiblemente este alejamiento que está existiendo entre vosotros, cariño, está relacionado también con la parte espiritual. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cariño, este cuervo está observando a un murciélago, a una nivélula, y aquí hay un búho corazón o una lechuza, como tú quieras llamarlo. Entonces, siento que la parte espiritual está envolviendo a la energía de ellos, Bisonte. Siento esto. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Estamos hablando del pasado, ¿vale? Una cartita más del pasado. La carta también del 6 de oros. Posiblemente esta persona puede ser que te tenga una deuda. Posiblemente puede ser que esta persona tiene que entregarte algo y de repente por eso que a lo mejor no tiene el dinero en estos momentos o no tiene su documentos y quizás por eso no te da la cara mi querido Bisonte. Pero también, Tauro, también. Yo siento que esta persona podría conseguir ese recurso si está relacionado con el dinero, pero siento que hay alguien que está influyendo en sus decisiones. Muchos de vosotros, Tauro, con él o con ella, no hay contacto. No hay contacto, ¿vale? Y posiblemente uno de los problemas o una de las bases para que vosotros dos terminaran como han terminado está relacionado con el dinero, con las propiedades, con las herencias, etcétera, etcétera, mi querido Bisonte. Siento esto, cariño. Vamos a ver en el presente qué está pasando o qué va a pasar en estos días, Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del tres de bastos. Te vas a enterar, Bisonte, algo de ellos. Te va a llegar un comentario o esta persona se pone en contacto o esta persona pregunta por ti o esta persona va a utilizar terceras personas para que pueda existir un acercamiento. Este, este personaje, sea hombre o sea mujer, se va a poner en contacto contigo o va a dar señales de vida, Tauro. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, me dice, esta persona está lo que es en la distancia, pero está visualizando a futuro, Tauro. Aunque te da la espalda, está visualizando a futuro. Siento que este hombre o esta mujer, posiblemente, cariño, ya no puede más con esa energía de no saber de ustedes que va a dar señales de vida, mi querido Bisonte. Vamos a ver qué me dice ahora en el futuro. ¿Qué va a pasar? Tú lo vas a corresponder. Tú vas a saber quién es. Tú vas a recibir esas señales porque siento como que esta persona quiere ponerse en contacto contigo, cariño. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro, Bisonte. Tenemos lo que es la carta del ocho de espadas y cierras con la carta del dos de bastos. ¿Sabes qué pasa, Tauro? Justo cuando esta persona quiere ponerse en contacto contigo, otra vez lo atan de pies a cabeza. Siento que este personaje, cariño, también está luchando. Está luchando con esa energía. Posiblemente también no entiende por qué de repente se comporta así, contigo. ¿Por qué de repente te ignora? Porque puede ser, cariño, o simplemente es así, que entre vosotros, antes que exista esta separación, había química, había amor, había comprensión. Pero yo siento, cariño, que este personaje, cuando quiere acercarse a tu vida, otra vez mi querido Bisonte lo hacen un amarre, un embrujamiento, o de repente esta persona, cariño, lo pone en trabas. Y mira, y se queda otra vez ahí, simplemente sin poder hacer nada, solamente observando, solamente sintiéndose mal, arrepintiéndose, Bisonte. Yo lo que siento, Tauro, siento que para muchos de vosotros esta persona no se ha alejado de tu vida porque sea mala persona. Se ha alejado de tu vida, cariño. ¿Por qué? Porque ha habido terceras personas, Bisontes, cariño. O de repente también puede estar relacionado con el dinero. Yo siento que ellos, ellos quieren volver. Yo siento que ellos quieren solucionar esto. Pero siento que también existen terceras personas o personas cercanas que no quieren esto, Bisonte. No quieren esto. Y otra vez, todo vuelve como antes. Se siente truncado, se siente estancado, estancada, se siente sin fuerza de poder saber de ustedes, Bisonte. Voy a sacar lo que es signos. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver, signo, Bisonte, signo. Vamos a ver. Me sale un Sagitario o Acuario, me sale Géminis, me sale Tauro o Virgo y cierras con un cáncer, Bisonte, ¿vale? Cierras con un cáncer. Voy a hacer algo, Bisonte. Vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio. Tú pregunta lo que sea, lo que te interese en estos momentos y esa va a ser tu respuesta. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Voy a poner tres grupos. Tú vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Tres grupos, cariño. Pregunta lo que sea, Tauro. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser algo que te inquieta. Pregunta lo que sea. Opción 1, opción 2 y opción 3. Siete segundos. Ahora, Bisonte. Muy bien. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? Respuesta. La carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro o un Virgo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 2? Respuesta. La carta de la justicia es un sí. Libra. ¿Para aquellos que han elegido opción 3? La carta de la muerte es un no. Scorpio, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Bisonte. Te voy a sacar iniciales, ¿vale, cariño? La letra F, la letra G, la letra D, la letra D, otra vez la letra D, la letra G y la letra H, mi querido Bisonte. Voy a sacarte lo que es un mensaje de los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Vamos a ver. Dice, números angelicales. Preste atención a las cifras con las que se vaya encontrando son señales angelicales con un mensaje importante sobre una decisión que ha de tomar. Acepte la ayuda de los demás y prepárese para acoger este cambio inminente, mi querido Bisonte. Si tú en estos momentos, Tauro, no sabes qué decisión tomar y posiblemente un amigo, un amigo, un familiar, te presta un consejo, tienes que hacer caso de esos consejos. Si tú de repente no sabes qué hacer y empiezas a ver números repetitivos o te encuentras monedas, supongamos 50 céntimos, vas, buscas lo que es en numerología o mensaje de los ángeles con los números y ahí está tu respuesta, mi querido Bisonte. Porque siento que tus seres de luz te quieren decir algo. Vamos a ver cómo se sienten ellos en estos momentos, Tauro. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, Bisonte, cómo se sienten ellos en este momento. Cómo se sienten ellos o ellas en este momento, mi querido Tauro. Vamos a ver cómo se sienten ellos. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Actualmente ellos, Bisonte, se sienten como muy seguros, como muy seguras. Actualmente, si tú me dices, Richard, ¿lo está afectando todo? No, ahora no, cariño. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. La carta del tres de espadas, la carta también del emperador, la carta también del seis de bastos y cierras con la carta del diez de pentáculos. Pero luego, Bisonte, yo siento que este hombre o esta mujer, como tiene un trabajo, Tauro, no está pensando bien, ¿vale? No es él, no es ella, cariño. Está actuando porque lo están manipulando. Es como si fuera un títere. Es esto. Pero yo veo, Bisonte, que luego, este personaje sufre y llora por ti, mi querido Bisonte. Veo esto, Tauro. En estos momentos, quizás, te causa un poco de tristeza, te causa un poco de dolor, la forma cómo se comporta esta persona. De repente, cómo te trata su indiferencia, que no se pone en contacto. ¿Por qué? Porque en estos momentos no es él, no es ella, Bisonte. Pero luego, yo veo, mi querido Tauro, que te va a extrañar, te recuerda, te añora, te extraña, porque esta carta es una carta de sufrimiento, es una carta de dolor, es algo que no va a poder arrancarse de su pecho. La carta también del seis de bastos y la carta del diez de pentáculos. Se va a sentir unido o unida a vosotros, mi querido Bisonte. En pocas palabras, dale tiempo, porque la magia no es eterna, pero la última palabra lo tienes tú, porque este hombre o esta mujer luego te va a buscar, Bisonte. Pero recuerda, Tauro, recuerda que hay una persona que manipula, hay una persona que no esté de acuerdo con tu contacto, con tu relación, etcétera, etcétera. Automáticamente, cuando tú te pongas en contacto con esta persona, yo te recomiendo que le recomiendes, cariño, que se haga una limpieza. Y hazlo de una forma inteligente. Tú dile, Tauro, ¿tú crees que es normal que hay meses que no me quieres ver? Otros meses te desesperas, me buscas, otros meses me dejas, otros meses me buscas. Eso no es normal, Bisonte. Eso no es normal. Esta persona lo controlan, lo manipulan, mi querido Bisonte. Vamos a ver, Tauro, ¿qué más me quieren decir, Bisonte? Una carta para solteros y solteras. Una carta para solteros y solteras, mi querido Bisonte. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la luna. Tu intuición te quiere decir algo. Posiblemente que hay una persona que ronda tu vida o que se siente interesado o interesada por ti. Tú tienes un presentimiento. Y tenemos lo que es la carta del emperador, pero de repente tú me dices, Richard, llevo mucho tiempo pensando esto y no hay manera de que este chico o esta chica actúe. Y cierras con la carta del cuatro de pentáculos. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento que están en ese proceso de enamoramiento en la cual dice, mira, voy a seguir probando. Si no me queda de otra, pues entonces yo qué sé, me voy con Tauro. O tú de repente, Bisonte, también puede ser que tú estás buscando al hombre perfecto, a la mujer perfecta, pero ya hay una persona que está por ti, Bisonte. Pero tú vas viendo qué es lo que te conviene. Lo mismo también está pasando con ellos, cariño, ¿vale? Sienten algo por ti, pero si tienen oportunidades, dicen, ¿para qué voy a dejar pasar estas oportunidades? Luego, pues, si no funciona, lo busco a Tauro. Eso es lo que yo siento, Bisonte. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Bisonte. Que Dios del universo me ayude, mi querido Bisonte. Para muchos de vosotros, mi querido Bisonte, siento que posiblemente tú con este hombre, con esta mujer, tenías planes, porque te vienen muchos recuerdos. Posiblemente, inclusive, puede ser que tú con él o con ella se conocían desde hace mucho tiempo, cariño. A lo mejor lo tenía cerca de casa. Si son varones, son delgados o delgadas, cabello corto, puede ser que tenga cana, me dice mayor de cuarenta años, pero también puede ser menor. También puede ser. O tú tienes una mascota, o esta persona tiene una mascota. La carta también del nueve de bastos. Muchos de vosotros, Tauro, hay una persona que te mira como con recelo, cariño. Esta persona puede ser alto o alta, mulato o mulata, o muy moreno. También puede ser rubio, da igual. Puede ser de elemento fuego. Leo, sagitario, aries, cariño. Veo que este personaje siempre está buscando los cinco pies al gato. ¿Cómo así? Siempre está buscando tus errores, Tauro. Siempre está buscando algo para hacerte quedar mal. Bisonte. La carta también del diez de espadas. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona que es de elemento aire. Géminis, acuario, corazón y libra. Veo que con esta persona actualmente no hay comunicación. Posiblemente por una discusión o porque a lo mejor de repente, cariño, alguien manipula sus energías porque está lleno de cuervos, de cuervos. Este hombre o esta mujer puede ser de piel blanca. Puede ser bronceado, bronceada, trigueño, trigueña. Cabello un poco largo o largo. Puede ser cabello claro o cabello oscuro. Pero vosotros viven en un lugar donde el terreno es un poco árido. No llueve mucho. O simplemente puede ser que en ese sitio, mi querido Bisonte, hace mucha calor, mi querido Tauro. O vosotros viven cerca de la costa, cerca de la playa, cerca del mar, mi querido Bisonte. Espero que te ha gustado esta lectura, cariño. No es culpa de ellos. Para muchos de vosotros, posiblemente la persona de tu interés tiene un amarre, tiene un trabajo. Te recomiendo que cuando vuelva, porque va a volver, habla de este tema. Hasta la vista, Bisonte. Gracias por tu apoyo. Sé feliz, cariño.